Saludos para todos amigos de Cagasteca, buenas tardes en el país, doctor García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se ve el calendario, el duelo contra Messi contra Argentina no se sabía que una gente se olvida. ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo del América se enfrenta al San Luis en los cuartos de final de ida. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo del América vencerá al San Luis. Amigos, si ustedes quieren ver este partido, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, en esta ocasión, el equipo de San Luis recibe en cancha del estadio Alfonso Lastras a las Águilas del América en los cuartos de final de ida. Este partidazo se va a disputar el día de hoy, se va a jugar este 10 de mayo, en el Día de las Madres, y dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, por un lado tenemos al equipo del América, los dirigidos por el Tano Ortiz, como recordaremos, llegan bastante bien, ya que cerraron el torneo de una forma bastante buena. Así es amigos, las Águilas terminaron en la segunda posición de la tabla general con 34 puntos, y bueno, vienen de vencer al equipo de Juárez, llegan bastante motivados, y bueno, el día de hoy amigos, buscarán llevarse la ventaja al partido de vuelta. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de San Luis, San Luis viene de jugar el repechaje ante el equipo de León, donde viene de sorprender, viene de golear los 3 a 1, y bueno, con esto amigos, se nos junta un partidazo, y ya veremos que tal le va a ambos equipos. Y bueno cracks, el partido entre el equipo del América y el San Luis, correspondiente a los cuartos de final de ida, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrán seguir, única y exclusivamente por la señal de ESPN, y por el canal de Star Plus. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.